Muy buenas a todos, también nos encontramos en un nuevo video para el canal Habladan, que ya también nos encontramos con un video más y esta vez vamos a hablar sobre una actualización en mi arena de la perdición, tal vez ustedes ya tengo los primeros héroes de segunda generación y tal vez si ustedes quieren empezar a cambiar su formación he cambiado también parte, aunque sea antes del último video que hice sobre la arena de la perdición he cambiado mi formación de los héroes, así que tal vez esto sea algo que a ustedes les interese y esta es mi nueva formación de la arena de la perdición del 15 de julio a las 8 y 21 o a las 00 con 21 minutos UTC así que nos vamos a ir rápido a la campaña y antes que nada, así nomás por dar un saludito vamos a estar hablando a Lemon Boy, a Carnesis y a Danielito y a Miley, que bueno estoy charlando un rato con ellos que bueno, al final después de todo, ustedes díganme qué hacen en el juego cuando no hay nada que hacer yo a veces me pongo a charlar con la gente porque al final es divertido sinceramente y ahora sí vamos a ver esto, cómo lo hacemos, cómo vemos aquí, cómo vamos primero que nada yo voy a atacar a este y lo mismo de siempre ustedes yo sigo las mismas técnicas que seguía antes y así vamos a ver cómo lo hacía, cómo yo podía, cómo subí estas cosas ahora tengo 10 millones de poder, creo que hay una gran diferencia, bueno 11 millones bueno, porque aquí dice que tengo 11 y allá 10, hola perdóname, perdóname porque me dice que acá tengo 10 millones de poder apenas ah, que aquí estoy llevando muy poco de esto y aquí debería llevar un pelín más de esto, así bueno, ahora sí, ahora sí, ha cambiado esto porque yo ya he subido héroes he subido T5, he quedado las T5 y ya tengo las T5 y al menos vamos a sacarlo todo para que volvamos a hacer desde cero y la táctica, la idea sigue siendo la misma, la primera, siempre tu primera marcha tiene que ser una marcha de lo que viene a ser tanqueo y cuál es el mejor tanqueo que existe, Raygoro con Tom es una marcha muy fuerte tanqueo y tienen que ir con 100% de infantería así que nuestra marcha de tanqueo la principal y esta se va a venir aquí porque esta va a chocar contra estas 3 las 3 le van a atacar y eso es lo bueno, que él aguante el daño de 3 tropas enemigas y ahora sí, vamos a irnos con la segunda marcha que esta marcha se trata de mi marcha más fuerte de la que más daño va a hacer en la partida que es mi mejor marcha que es Vela con Sven Vela a 5-1-5-5 y Sven-5-5-1 una marcha de full jinetes y una muy potente marcha que tengo mira, lo voy a hacer en esta marcha y lo voy a dejar hasta aquí porque quiero que ella vaya tranquila y lo flanquea todo esto como otra segunda marcha que ya no es de tanqueo es otra marcha más de lo que viene a ser daño también pues tenemos a nuestra fantástica Akemi Akemi ya saben con los talentos que tiene que ser y con de secundario con Luis la verdad, él debería de lo que era la cuarta habilidad lo voy a hacer uno de estos días y esta marcha es una marcha de daño ustedes ya saben, tiradores es algo que siempre tiene que haber una marcha de tiradores tienen que tener sí o sí a pesar de que no sean tiradores pero tienen que llevar marcha de tiradores sí o sí para hacer mucho pero mucho daño y esto lo vamos a poner aquí porque me interesa que se golpee de los primeros contra Ray Goro para que, bueno, este, tumbe más rápido a lo que viene a ser pues el tanque enemigo y por qué me dirán Akemi no Gina Akemi la llevo ya porque ella ya no lo ocupa para matar zombies lo ocupo para full, full PvP y Akemi es mejor que Gina porque Akemi hace daño en área y aquí lo que necesitamos es daño en área y Luis hace más daño en área ¿por qué dan que no ocupas a Luis de primerito? porque subir héroes es muy difícil y sinceramente, al menos como ven que he subido a Vela de un madrazón de un putazón a 6 estrellas esto no hubiera sido posible si me pongo a subir a Luis a 5 estrellas a Nakano a 5 estrellas a todos los héroes 5 estrellas no pudiera subir ven incluso que ni siquiera tengo al 60 todavía a Vela me falta todavía así que si me pusiera a subir todos los héroes a 50 no pudiera o me tardara muchísimo en tener por ejemplo a mi Rigor al 60 que es mi mejor marcha de tirador de lo que viene a ser infantería y Vela que ya está poquito a poquito cerca de ser nivel 60 y como una marcha que va a golpear esta es una marcha bueno no se trata de ser pues muy tanque pero esta aquí va mi marcha de Charlie con Leesium One esto es una marcha más de soporte aquí me interesa la verdad llevarlo con lo que viene a ser pues más lo que viene a ser infantería de hecho lo voy a llevar casi full lo voy a llevar con 12.000 de jinetes porque me interese que se active también la tercera habilidad de lo que viene a ser Leesium One porque dice al liderar dos o más tipos de tropas aumenta el ataque a la escuadrón y antes de que lo dé esta marcha se trata de desbuffe ustedes lo pueden cambiar esto lo pueden variar si quieren tener dos tanques pueden ustedes poner Charlie con Edward pueden ponerlo Charlie con Martín o ustedes déjenme también como yo como van a leer en la prisión porque bueno esta es mi forma de jugar y este segundo a los héroes que yo tengo subido tal vez vos tengas a los héroes subido de otra manera y pues tanto lo ocupas de distinta forma no ya que ocupo a Charlie con Leesium One esto es una marcha de desbuffeo y lo llevo de primero porque al final tiene infantería y al final dura 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 la verdad la verdad es que va a durar sinceramente de hecho lo que yo quisiera estoy pensando si poner a Bella que se enfrente primero con él o a Charlie es que me importa que los dos vivan más pero creo que Bella va a durar va a llegar a sobre más Charlie debería estar siempre vivo porque él se va a encargar de desbuffear a todos los enemigos y mientras más vivo esté pues más va a desbuffear a los enemigos y como última marcha esta ya es una marcha de soporte esta es una marcha que va a ayudar a nuestras tropas a ser mejor y la verdad a él aquí yo ocupaba Liam pero esta vez me voy a decantar más por Freya porque obviamente tengo los jinetes más subidos y puedo sacar otra marcha de jinetes lo ocupaba más con Liam pero ahora estoy pensando en ocupar Freya porque al final tienen las mismas habilidades se trata de lo mismo van a ser sus habilidades muchas veces y me falta poco para desbloquearla y tengo muy bien subidos los jinetes y bueno como ven tengo T5 de jinetes y lo voy a llevar con Sokolov porque me importa que Freya haga que Sokolov haga su habilidades muchas veces y por lo tanto Sokolov pues va a estar haciendo va a estar buffeando a nuestra tropa y ustedes ya se lo saben de memoria defensa de infantería en un 40% ataque de tiro en un 40% IPS de jinetes en un 40% una cantidad brutal de lo que vienen a ser porcentajes estadísticas así que esto es muy necesario en la batalla y a él si lo voy a ocultar lo mayor posible porque si este está vivo muchísimo tiempo significa que vamos a estar buffeándonos mayor cantidad de tiempo posible y si nos buffeamos durante toda la partida se va a notar la diferencia así que vamos a pelear a él obviamente le voy a ganar pero bueno vamos a ver la pelea para que veamos un poco como saben ahí lo mandé a Raigoro solito para que se enfrente con los 3 enemigos aquí mi vela se enfrenta de una a su Raigoro y ahora vamos a ver como funciona el daño en área aquí me van a hacer creo que me va a hacer más daño en área a él creo que no tiene mucho daño en área tiene a Charlie tiene a Lee tiene a Kemi y solo tiene 3 daños en área y nosotros que tenemos tenemos a Kemi tenemos a Luis tenemos a Charlie tenemos a Lee Sinwonk tenemos a Freya así que por daño de área deberíamos estar ganando y ahí ven como sinceramente Freya y Vela pues están reventando a su Raigoro revienta a él cae primero el de él ahí vemos como su Cintia Calamidad con Katerina Calamidad están cayendo demasiado rápido a pesar de que ella solo estaba recibiendo daño de Raigoro la verdad es una marcha fuerte pero bueno creo que después de todo se queda medio débil a pesar de que las tiene despertadas ojo con eso y me imagino que él debe tener bien subido sus jinetes porque bueno si lo despierta a Katerina y Cintia y no tiene bien subido sus jinetes pues bueno también obviamente cabe aclarar aquí que le hemos ganado porque tengo mejor tecnología y bueno al final le ocupo más jinetes que tengo T5 después y ahí ven como simplemente el daño en área es magnífico que ven sin estar atacándole de primaria a Gina con puro daño de área la hemos bajado un montón y ven como simplemente pues quedé excelente y me gustaría mostrarle peleas con otras personas como ejemplo aquí pero creo que estos están mucho más elevados que yo porque me sacan un millón de poder a pura tecnología pero aún así vamos a darle para ver cómo funcionaría es una combinación interesante la que tienen ellos vamos a darle a ver aquí yo sé que no voy a ganar porque me saca un millón de poder de pura tecnología así que vamos a ver cómo es cómo es esto ya es más que todo por ver sinceramente y adentro ahí que tiene Raygoroto una muy buena este tiene a Lysion Bomb bien subido es muy brutal Lysion Bomb bien subido va a hacer mucho daño tiene a Charlie despertado tiene a Katerina y Cintia él creo que lo tiene muy cerca de tenerlo subido tiene a Luis de primario me imagino que lo voy a tener bien subido también la verdad eso va a ser un daño brutal va a hacer que mi lo que viene a ser mi Raygoroto caiga rapidito su Martín caiga más rápido que mi Raygoroto su Martín con Lee con Diego con lo que viene a ser ¿cómo se llama? no me sale el nombre no me sale el nombre con con Liam ya cayó ahora queda su Raygoroto él tenía dos tanques como ven a pesar de que ya cayó cayeron dos tropas de él wow pero ahora a ver nos encontramos en un 4 vs 3 él tiene un tanque yo no tengo un tanque le queda una marcha fuerte de jinetes a mí me quedan mis dos marchas de jinetes Freya con Sokolov ya saben que al final no va a hacer mucho daño wow es que le queda su Raygoroto y su Raygoroto carrea mucho ahí estamos habiendo una batalla de aquí se ve como me hace mucho daño me sufre me hace sufrir demasiado con el daño en área yo lo hago sufrir con daño en área porque miren casi nadie está atacando a Lysion Wong y a Katerine y a pesar de eso están recibiendo mucho daño en área porque tengo ahí a Lee a Charlie a Kemi a Luis a Freya haciendo daño en área y creo que vamos a ganar no creo que no vamos a ganar wow no vamos a quedar a nada creo que si subo un poquito más mi tecnología o subo un poco más a mis jinetes la gano pero creo que no vamos a quedar sí no vamos a quedar a nada de poder ganar o incluso vamos a ver si mi vela carrea al final mi vela es un buen héroe no tiene daño en área pero este 5 tiene muy bien subido su Lysion Wong va a caer y no creo que lo vamos a ganar increíble vamos a ganarle wow simplemente increíble amigo ganamos a alguien de un millón de poder y esto ya es otro level hermanos es otro level esto y al final aquí ha habido un poco más tal vez algunas probabilidades que existen aquí se hayan ocupado digo hayan pasado más veces para mí y otras probabilidades de él pues no hubieran pasado tal vez para él al final esto es suerte al final ganamos por muy poquito y como les digo aquí puede ser que algunas probabilidades en los talentos en las habilidades se hayan aplicado para mí y para él no eso es más que todo miren su Lysion Wong como simplemente destruye 43.000 kills su Martín casi no hizo nada su Luis casi no hizo nada a pesar de que lo tiene el Luis de primario y yo tengo a mi Akemi así que ven ahí como bueno no es simplemente lo mejor al final tenerlo a Luis de primario porque bueno ahí lo voy a dejar ahí lo voy a dejar mi mayor tropa más buena ha sido Bela con Sven 74.000 kills y Virrey Gorito casi no hizo nada también ha durado él sinceramente y ha sido una excelente pelea no esperaba ganarle porque a ver en ataque de escuadrón le ganó en ataque de infantería jinetes tiro motores defensa de escuadrón pierdo 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 defensa de escuadrón de infantería pierdo defensa de jinetes gano por mucho defensa de tiro pierdo por muchísimo defensa de motores pierdo PS de escuadrón estamos igualados PS de infantería pierdo por un montón PS de jinete gano por un montón y de todo lo demás pierdo sinceramente y a pesar de eso he ganado como les digo después todo puede ser que el simplemente hecho de algunas estadísticas que se hayan aplicado para mí y otras y otras que no se hayan aplicado para él pero espero que con esto al final ya vean wow miren este equipamiento wow un equipamiento legendario tiene un muy buen equipamiento pero bueno creo que tengo más equipamiento que él sinceramente aquí igual tengo igual tengo mi mochilita legendaria para mi rey borito pero bueno ha sido una muy buena pelea no pensé que yo le iba a ganar sinceramente ha sido una interesante pelea creo que si subo un poco más mi tecnología pues ya pudiera estar careando con alguno del top 2 o top 3 aunque bueno ellos ya tienen varias de 5 y yo me voy a quedar atrás bajo en eso pero espero que con eso haya quedado claro al final se puede ganar a otra gente que tenga más poder que vos él no me saca tanto poder pero ya el poder que me saque aquí es más por tecnología y bueno al final pues tengan en cuenta que a pesar de que te saque algo de poder no significa que pues él te va a ganar sí o sí también algo que influye tanto en el poder no es solo la tecnología sí sino es que utilizan más heroes legendarios mientras más heroes legendarios ocupes vas a subir más tu poder en la arena de la perdición pero bueno amigos espero que haya quedado claro ya vieron mi manera de jugar le he mostrado dos repeticiones a una en que le gano con mucha paliza y a una en que le gano a penitas a penitas a penitas ya estas tres personas ya sinceramente no les gano sería más de estúpido ya intentar ganarles porque ya sé que no le voy a ganar ya son simplemente demasiado fuertes pero bueno amigo esa ha sido mi actualización esta es mi nueva formación de la arena en la prisión ya ven que me funciona cuarto puesto ha sido de los puestos más arriba que he estado bueno espero se pueda mantener un tiempito y bueno amigos sin nada más que decirle se despide su colaborador de contenido de confianza a danke y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el próximo video